Bueno, estamos trabajando un montón porque tenemos la final ahora, la semana que viene, el 2 de julio. Tenemos que jugar contra Villa María Deporte, lo cual sería un rival, sería como una revancha para nosotras porque con ellas perdimos por 5 goles en los cruces. O sea que es un equipo también bueno. Es un equipo bastante fuerte, es uno de los más fuertes de la liga y bueno, nos estamos preparando para eso. ¿Y ustedes cómo se ven en ese día? Se ven ganadoras, ¿no? Nuestro punto va a ser siempre ganar y dar con todo, sin importar el resultado. ¿En qué áreas son más fuertes? Nosotras, en todo punto de vista, tenemos fuerza, tenemos buena jugadora en todos lados. ¿Todas las áreas? En todas las áreas estamos totalmente trabajadas para eso. Lo único que siempre tenemos que ajustar distintas cosas por tema de que cambiamos de contrincantes. Y bueno, tenemos que ajustar a su juego. ¿Estrategias? Exacto. Sí, son trabajos, cruces que se hacen durante los entrenamientos. Acá no hay diferencia entre el hombre que juega handball y la mujer que juega handball. ¿Considerás que son todos iguales o están en esos comentarios a veces? Bueno, sí hay veces que pasa esto de que, bueno, con los hombres, que a lo mejor pueden ser un poco más brutos porque su juego está acostumbrado así. Pero en nuestro caso hay veces que se trata de entrenar mixto. Luego, cuando venimos acá al salón, al Zoom del Itapú, venimos a entrenar y nos dividimos en mujeres por un lado y hombres por el otro. Bien. ¿Escuchaste una vez un comentario, no, los hombres son mejores que las mujeres o las mujeres son mejores que los hombres? Porque también puede ser viceversa. Sí. No, nunca pasó. ¿Oye no hay esos comentarios? No, no hay esos comentarios. Se trabaja totalmente eso y, bueno, siempre nos apoyamos entre sí. Bárbara. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 16 años. ¿Y te despertó las ganas de jugar el handball hace poco? No, yo jugué hace 9 años handball, ya vengo jugando hace tiempo. ¿Y dónde sos? De Cabrera. ¿Y dónde jugabas? Juegaba en Cabrera, después pasé por un equipo de federación de Villa María y luego, el año pasado, estoy jugando para ese. Ah, sos una grosa. ¿Y tenés siluato también veo? Sí, estuve arbitrando la mañana y ahora más tarde también voy a estar arbitrando. Seguramente esté hasta las 7 y media acá, pero bueno, hay que tener mucho amor al deporte para estar tanto tiempo. Sí, cuídate, gracias. Dale, gracias a vos.